mi gente ya me encuentro en la comunidad de la majada y pues vamos a llevarle una sorpresa a doña teresita le llevamos la tercera ración patrocinada por su amigo juan soliano ya con esta completamos la misión miren gente estas son los portones estos son los portones que hay en las aldeas de nuestro pueblo le llamamos falso un portón falso la más bien está doña teresita ella está malita está una caída y tuvo una fractura y tenemos una calista mire ella es bien inteligente maneja sus cabritas y tiene pericos también hola buenos días como está usted un poquito bien un poquito bien pues mire que aquí ando visitándola nuevamente con permiso siempre está fregadita del pie pero eso no es tanto ya no es mucho ya no es tanto como están don benacio un gusto saludarle también acá andamos visitándole nuevamente así me quiero dejar la ando filmando si la ando filmando mire que vengo de parte de don juan soriano él les manda esta provisión mire él les manda una provisión de ese muchacho de donde pues mire ahí si va a tocar que investigar de donde es porque porque yo Juan soriano va a tocar que investigarlo bien pero bien lo importante es de que él les mande esa racioncita nos hizo llevar unos fondos si es que estamos en una cosa nos hizo llegar unos fondos ahí para que entregamos raciones a personas pues gracias muy amable sí un gusto mucho gusto y esto me gustaría que que echarle un ojo lo que viene ahí ajá échale un ojito también usted le ayuda a sacar las cositas para que vean lo que viene en la ración vaya mientras platicamos nos echamos una platicadita y como va la milpa ya hay elote ya empieza a ver el elote ya casi hay elote si no claro así es difícil pues mire está estudiando a nuestro amigo Juan soriano que de donde será será el muchacho que vino aquel día no no y que yo Juan soriano solo uno soriano yo los cinco que conozco Juancito Soriano está en Estados Unidos ella ya mandó los fondos para que entregáramos esto pero ahí lo vamos a investigar después le vamos a enseñar una foto de él despuesito que hagamos el video para ver si lo conoce bueno entonces va a regresar que es lo que viene para que le eche un ojo eso usted mírelo sáquelo 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 de la bolsa viene también aceite bueno manteca mejor dicho mire la lechita para el cofre ay pobrecita gente dios que le estreme si viene avena arroz ese es más seca creo creo que es más seca más seca azúcar no se imaginaba que le iba a llegar esta rezoncita a usted mi vida bueno el señor algo me alumbraba algo le alumbraba que iba a venir algo bueno hoy ajá este pero yo pero yo me imaginaba de allá de Lumarta está esperando alguna visita pero mire no viene de Lumarta pero vino de como es Dios Dios grande poderoso si que el sabe todas las necesidades del mundo el sabe como nos lleva no nos deja no nos deja solos ni sufrir ni sufrir ni sufrir correcto algún saludo que le quiera mandar a don Juancito Soviano muchas saludes y muy agradecida de que no me puedo acordar si si lo lo conozco pero muchas saludes y y recuerdos que que él se ha puesto a recordarlos de nosotros vean si si correcto ahí está ahí están los saludos para nuestro amigo Juan Soviano ella es Teresita Alvarenga Serrano Teresita Serrano hija de don presentación Alvarenga presentación Alvarenga desde luego él las conoce él tiene que conocer a don Chon me imagino que lo conoce de donde no si y aquí tenemos también a don José Benancio si quiere mandar algún saludo a don Patino muchas saludos a ese señor que se ha acordado de nosotros si si bueno ahí los está viendo ahí los está recibiendo muy bien les agradezco mucho él lo va a ver en el video después ahorita lo estamos grabando ahorita no sale si ahorita no sale muy bien bueno pues ha sido un placer venir un placer para mí poder haber traído muchas gracias a usted también porque se ha se ha dejado de hacer sus trabajos para volver aquí si muchas gracias muchas gracias de verdad nos vemos a la próxima entonces bye yo me quedo otro ratito aquí pero nos despedimos un saludo para todos los que ven el video recuerden compartir para que pues más personas se animen a hacer este tipo de actividades sociales que se animen a hacer ¡Gracias!